Estoy que voy, tú que vienes Estoy que voy, tú que vienes Tú sabes que yo soy tu nene Soy el nene que te conviene Tengo todo el tiempo para esperarte Alcor de canciones pa' emborracharte Toda mi magia pa' hipnotizarte Sabes que yo soy tu nene Bebé como tú, nadie bebe Quiero hacer lo que no se debe Contigo meterle acelere Luchar contra el destino no puede Tengo la lancha en el muelle Yo tengo lo que ellos no tienen La mala pa' todos esos peyes Que están ardíos porque no te tienen Tú, tú, tú estás muy capa hasta que te escapan Salté sin pedir permiso a tu papa Se ve que eres pro de las que se rapan También baila champet y baila guaracha Me tienes loquito con esa facha Manche, veré si te cojo borracha Te quiero comer como un mango y lacha Traigo salpimienta pa' las muchachas Y era musica Borracha te conocí Borracho me conociste Borracho me conociste a mí Borracho yo piense a ti Borracho yo te pillé Borracho yo te besé Borrachita pa'l vender Borrachita pa'l vender Como un Pokémon de ti que te elijo Me muero por hacerte un par de hijos Dos hijos más cinco son siete hijos Más las cinco hembras son doce hijos Y estoy que me encuero pa' darte abrigo Te robo el calor pa' sentirme vivo No me quedas sola por ningún motivo Y si alguien te jode pues yo lo privo Brrra-pra-pra-pra-pra-pa-pa-pa Tranquila mamá llegó tu papa Que canta bonito y también lo mata Traigo veneno pa' todas esas ratas Aprende esa vaina y vamos pa'l azca Tengo un motor que está que se arranca Esto y que voy a hacer por la vía está ganga Mi destino final está bajo de tu tanga Y era mía esa Borracho te conocí Borracho me conociste Borracho viniste a mí Borracho yo piense a ti Borracho yo te pillé Borracho yo te besé Borrachita pa'l vender Borrachita pa'l vender Esto y que voy tú que vienes Esto y que voy tú que vienes Tú sabes que yo soy tu nene Soy el nene que te conviene Tengo todo el tiempo pa'r esperarte Tengo de canciones pa' emborracharte Toda mi magia pa' hipnotizarte Sabes que yo soy tu nene Bebe como tú nadie ve Quiero hacer lo que no se dé Contigo meterle acelere Luchar contra el destino no puede Tengo la lancha en el muelle Yo tengo lo que ellos no tienen Las malas pa' todos son peyes Que estás mardido porque no te tienes Tropical Minds Borracho te conocí Borracho me conociste Borracho viniste a mí Borracho yo piense a ti Borracho yo te pillé Borracho yo te besé Borrachita pa'l vender Borrachita pa'l vender Borrachita pa'l vender Quiero repetir Pa' ti Pa' ti Pa' mi mamá Para el amor no hay manual Así que debemos experimentar Carita de ángel labios pa' besar Quiero que se repita la ocasión Contigo quiero Parar el tiempo Tu y yo solo Solo los dos Quiero que se repita la ocasión Quiero repetir Al oído te quiero decir Como tú lo haces Otra no hay Solo se comienza a desvestir Suavecito más Despacio Acariciando tu pelo lacio Quédate cerquita de mí Hagámoslo así Ahí pa' ti Pa' mi Suavecito despacio Acariciando tu pelo lacio Quédate cerquita de mí Hagámoslo así Ahí pa' ti Pa' mi Con tu despacito Como a ti te gusta Hacer lo que quiero Y casi ni pregunta La Imagino arroces Que si le echas agua Como lo goza Deliciosa Una tímida peligrosa De mi reino domina como Dios